Yo quisiera saber si tú aún me quieres Yo quisiera saber si tú aún me amas Porque yo por tu amor aún me muero Yo quisiera saber si tú aún me quieres Yo quisiera saber si tú aún me amas Porque yo por tu amor de pena muero Y no puedo creer que lo nuestro terminó Y si eso es así, ¿para qué quiero la vida? Cuando te veo pasar, solo quiero gritar Vuelve mi amor, vuelve por favor Yo quisiera saber, quiero que tú me lo digas Para dejar de pensar en ti y seguir mi vida Para dejar de pensar en ti y seguir mi vida Yo quisiera saber, yo quisiera saber Si tú aún me quieres Yo quisiera saber, yo quisiera saber Si tú aún me amas Yo quisiera saber, yo quisiera saber Yo quisiera saber, si tú aún me quieres Yo quisiera saber, si tú aún me amas Porque yo por tu amor de pena muero Y no puedo creer, yo por tu amor de pena muero Y no puedo creer que lo nuestro terminó Y si eso es así, ¿para qué quiero la vida? Yo quisiera saber, yo quisiera saber Para dejar de pensar en ti y seguir mi vida Yo quisiera saber, yo quisiera saber Si tú aún me quieres Yo quisiera saber Yo quisiera saber Si tú aún me amas Yo quisiera saber Quiero que tú me lo digas Para dejar de pensar en ti Y seguir mi vida Yo quisiera saber Si tú aún me quieres Yo quisiera saber Si tú aún me amas Si tú aún me quieres Yo quisiera saber Yo quisiera saber Si tú aún me amas Quisiera saber, quisiera saber Si tú aún me quieres